A comenzar a transparentar el amor y de ahí en más, esto va encrechendo. A decirlo en una pantalla de televisión. Otra vez. A declarar el amor públicamente y gritárselo a los cuatro vientos. Y aquí ya no hay vuelta atrás. Porque lo que está viendo usted en pantalla, señora, ahí este titular que dice... No me diga que lo cambió por el Sepúlveda. Con gesto incluido. Valdivia se toma un minuto en pleno noticiero para enviar romántico mensaje a Maite Orsini. Toma, cachito y goma. Esto sucedió alrededor del mediodía, doce y media, cuando Rodrigo Sepúlveda estaba haciendo su programa Alerta de Meganoticias. Cuando de repente lo sorprende nada más y nada menos que el señor Jorge Mago Valdivia. Llegó al estudio, entró, lo saludó. Venía a promocionar también un festival deportivo que se va a hacer dentro de las próximas semanas de nuestro país. Y también, dígame. No, que quiero pedirle una canción a Dieter, por mientras que nos busque, sigo romántico. Es de Douglas, me parece, para ir musicalizando el momento. Me encanta. Mago Valdivia entonces estaba promocionando un evento deportivo en el cual él es... Wellfest, la versión del festival deportivo que va a traer a Chile a varias leyendas también del deporte. Y en ese contexto, al final de esto, él se toma una licencia, Mago Valdivia. Y va y le manda un saludo y un beso, con gesto incluido, a nada más y nada menos que May Torcini. Ay, qué ternura. O sea, ni siquiera tuvieron que apretarlo, en este caso Rodrigo Sepúlveda, sino que él solito, antes de irse... Oye, quiero mandar un licenso, un saludo a mi mujer, May Torcini, tenemos sus declaraciones. La vamos a pasar a revisar inmediatamente para saber cómo fue y qué es lo que dijo. Dice, antes de irme, que me cobró el saludo, dice, que me está viendo en la casa, a la Mayte, un besito. Ahí está para ti. ¿Hiciste desayuno hoy día o no? Le pregunta Rodrigo Sepúlveda. A lo que él responde, dice, la palta bien molía, un pancito bien calentito, ¿no? ¿A ti cómo te gusta la palta? Le preguntó Valdivia, el periodista, como queriendo cambiar de tema. Y así viene el comunicador, intentó tirar la talla, Mago salió jugando y cambiaron rápidamente el tema. Pero no tuvo problema también en responderlo o entrar a jugar con Rodrigo Sepúlveda. Oye, pero lo que se logra entender de lo que trae la cuarta, pues no vi el momento. Es que él dice, hay alguien que me está viendo en la casa y que me está cobrando un saludo. Pues aquí vale, dice Jorge Valdivia, ¿no? Y en la que Mayte, probablemente le está escribiendo por WhatsApp y le dice, hoy, te estoy viendo, mándame un saludito, mi amor. Es que a mí me contó una fuente que este saludo tiene que ver y tiene relación, porque en verdad, la Mayte, en la interna, en la interna, no lo estaría pasando bien. Con algunos temas también de salud, que no voy a profundizar, pero que todos tenemos conocimiento aquí. Entonces, seguramente, este saludo tiene relación con aquello. Con algún tipo de... que el Mago conoce, que quizás ella está más sensible. Entonces, justamente, cuanto más regaloneo, más amor le demuestre, mejor quizás ella puede, en el fondo, quizás pasar este momento que está viviendo. Es un programa de televisión, es un programa de televisión amable. Obviamente, estás también con Sepúlveda, que es un tipo bien relajado. Yo creo que se pueden unir ambas cosas. Hombre, lo que no veo es a Mayte, no sé, en el Congreso, pues mandando corazones hacia las cámaras en un momento dado. Yo la veo. ¿Tú la ves? Sí. Bueno, en Velvet solamente se lució ella y bien. Muy bonito. Yo no creo que la Mayte la haya escrito a Jorge Valdivia para que la saludara en la tele. Creo que es un cariño. No, no. ¿Fue natural de él? No, que le escribió. Capaz que sí. Capaz que quiere ver... Y no para que le saludara en la tele, probablemente el chico salió temprano a la casa, no se despidió de ella o no le dio el saludo de buenos días. Imposible, imposible, cuando hay tanto amor, está todo así en ebullición, imagínate. Pero dudo que Mayte le haya dicho saludarme por la tele, porque después de la criticadísima entrevista que ella dio a la revista Velvet, y no lo digo porque le esté exagerando, sino porque fue muy criticada, especialmente por el lugar que eligió para hablar de su vida personal, en redes sociales me refiero. Ella no ha salido a manifestar públicamente ningún aspecto de su relación con Jorge. No, y tampoco vemos que le comente te amo ni de esas cosas. Ha guardado silencio. Y es él el que parece que lo tenían amarrado. Ella empezó a subir todos los videos y las fotos que tenían guardado hace mucho tiempo. Pero ella también ha subido en su Instagram y eso para mí es estar hablando y comunicando. El desayuno lo subió ella, de hecho. Obviamente. ¿Ella lo subió? Sí. Entonces todo el miércoles no vale nada. Ella subió el desayuno porque era el día de su cumpleaños, a continuación él subió ese reel, incluido el videíto del fideo, o sea, lo daba y lo grabando, y terminó nuevamente con la paella, como diciendo, bueno, en el desayuno no me esperé mucho, pero mira lo que le di para cenar a la chica. Ahora, la gente de la tele nunca es suficiente, y más cuando uno está pasando estos momentos tan lindos por un lado y tan controversiales por otro. Bueno, esto acusa entonces de que a la niña le gusta igual entonces la parábola. La parábola y la tele. Ah. ¿Tenías alguna duda, Hugo? Huguita. Sí, pensé que en algún minuto cuando ella decidió ejercer una carrera como político era porque había dado vuelta la página. No, es que a mí también me gusta que le guste un poco la tele, a mí me gusta que nos dé esto. Lo que no me gusta es cuando reniegan, así como con ese juego de atrás para adelante. No, eso no me gusta, pero digamos que... Lo hablábamos ayer en relación a Lucho Slimy, cuando te gusta la tele te gusta lo bueno y te gusta lo malo. O te bancan lo malo, ¿cierto? Como es el dicho argentino, Marito. Y si te gusta el Durán, no bancate la pelusa. Exactamente. Entonces, si tú quieres que tu pareja de alto conocimiento público te mande mensajes por televisión, lo que puede ser leído por algunos de nosotros como provocaciones a su expareja, tienes que bancarte que nosotros podamos opinar sobre aquello. Ahora, más allá de cómo piensa Maite, ¿qué les parece esta soltura de mago al entrar en el estudio? Él iba a promocionar algo en particular, pero que él solito le envíe saludos a la Maite sin siquiera que Rodrigo se vuelve a lo apretar o le preguntar o le tirar alguna talla. A mí, aunque luego me reten o me digan que si yo hablo con el caballero mañana, tarde y noche, que no es cierto, solamente te puedo decir que me gusta este Jorge, en el sentido en el que de verdad... O sea, a ver, vamos a empezar a... Ya ha pasado un año. ¿Puedo dejar, no dejar pasar el comentario que acabas de hacer? Ay, estaba pensando lo mismo. Sí, porque después... ¿Quién fue? Perdona que te interrumpa, Manu, yo sé que estaba en tu momento, pero después hablas tanto que se nos queda en el tintero la cosa. No, háblelo justo cuando se me deja. Tú dijiste al principio, por mucho que me reten o me acusen de estar hablando con el caballero, con Jorge Valdivia, yo voy a decir igual lo siguiente. ¿Quién te reta tanto? ¿Quién te acusa de tener conversaciones con Jorge Valdivia? Que por lo demás, en el ejercicio periodístico me parecería muy bueno. Bueno, yo lo único que puedo decir es que en ciertas ocasiones yo he dado información en este programa que es en el que trabajo y esas informaciones en un momento dado no es que se me hayan... ¿Cómo decirlo? ¿Cuestionado? Puesto en tela de juicio, no. Pero sí que en un momento me he dicho oye y tal y por qué y por... ¿Por qué sabes esto? ¿Por qué sabes el otro? Ah, claro, es que hablas con Jorge porque hablas con Jorge. ¿Quién te dice eso? Daniela Aránguiz. Ah, la Daniela. O sea, Daniela a mí en una ocasión cuando comenté que de cierto viaje, de ciertas cosas, Daniela se puso en contacto conmigo y me dijo que cómo era posible que yo tal y que en un momento dado que entendiese o que hablase de esa forma de Jorge Valdivia. Y yo siempre he dicho lo mismo. Aquí, lo voy a decir en la quebera del ají, yo no tengo nada personal con Jorge Valdivia, muy al contrario, conmigo ha sido muy generoso, siempre ha sido buena onda, buena gente y no tengo nada que decir. Ojo, le he criticado cuando creo que ha habido posturas o que ha habido hechos que creo que pueden ser criticables. Los hechos, no él como persona. Y de hecho, muchas veces he dicho que me parece fantástico, y eso es a lo que venía todo este relato, lo que está haciendo ahora si realmente está enamorado. ¿Y los hechos no evidencian la calidad de una persona? Claro. Sí, te mato. Hugo, el hecho, pero a ti como persona no. Sí, es espectacular. Sí que lo evidencia y por eso le hemos retado o le hemos en cierto modo, no retado, pero sí hemos hecho el comentario con respecto a situaciones que yo creo que no han estado bien. Esto es para que la gente anote cómo son clases de quedar bien con todo, porque tú dices, yo juzgo el hecho que él sea infiel, pero no a la persona, porque la persona puede que no quiera ser infiel, pero el hecho sí es una infidelidad. No, entiende lo que quieras entender y no te ergiversas a tu interés, porque es algo que haces muy a menudo y no me gusta. ¡Ay, aquí ponga la campana! Lo que te digo claro es que yo en un momento dado lo que hace una persona, yo puedo hacer la valoración o el análisis que me permite mi poca experiencia de lo que yo veo. Errado o no, es lo que yo veo. Ahora, directamente por qué esa persona lo hace, yo no soy ni juez ni soy Dios para en un momento dado ponerle el estigma encima. Que es algo que ocurre mucho sobre todo en redes sociales cuando la gente se cree lo que dicen en cualquier programa y resulta que luego ya la toca ya tal cual, el Jorge lo mismo, la otra, ya está, todo el mundo enjuiciado y a mí eso no me gusta y eso no quiere decir hacer relaciones públicas, yo me considero moderado. ¡Amarillo! Hoy, otro día puedo ser tan verde como tú.